En esta oportunidad de diálogo sin censura y nocturno tenemos un invitado especial y el tema amerita de su experiencia para abordarlo porque es un tema difícil, complicado y si me permite hasta escabroso. El tema de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa que ha retomado nuevamente los reflectores que no debieron nunca de haberse alejado del caso. Luego de que anunciaran su retiro de México, los últimos dos expertos independientes del grupo interdisciplinario porque dicen toparon con pared, porque no hay voluntad de las Fuerzas Armadas, declaraciones de ellos para abrirse a esta investigación. El presidente Andrés Manuel López Obrador hace unos días en la mañanera declaró que es muy claro que no hay un gobierno en el mundo en la historia reciente que haya actuado, dice el presidente, como lo estamos haciendo nosotros en contra de altas autoridades, en ningún lado. De hecho hizo referencia a que el procurador general de la república en tiempos de Peña Nieto, Jesús Murillo Karam, aquel de la verdad histórica, se encuentra tras las rejas. El encargado de dar seguimiento puntual a esta investigación es, ha sido y seguramente será, el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, quien está comprometido con informar puntualmente, aunque eso lleve un costo, un costo alto. De hecho, lo han enfrentado con las mismísimas Fuerzas Armadas, con el Ejército, con la Marina, desde las trincheras periodísticas que flaco favor le hacen a esta búsqueda de la verdad. Un caso Ayotzinapa que ha estado también manchado con declaraciones de periodistas como Carlos Marín, que en su momento, no sé de dónde salió por cierto tan experto en el tema, en su momento dijo que los padres y madres de los desaparecidos normalistas de Ayotzinapa le debían una disculpa al procurador o ex procurador Jesús Murillo Karam. Ha dicho y lo sostiene Alejandro Encinas que el objetivo es conocer la verdad, dar con el paradero de los 40 estudiantes que faltan y castigar a los responsables. Ayer, ayer circuló este mensaje el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, a quien desde aquí le mandamos un saludo respetuoso y el sabe que se le admira desde esta trinchera sin censura. El Gobierno de México reitera su compromiso por resolver el caso de Ayotzinapa, asumiéndolo como un asunto de Estado. Nuestro objetivo es conocer la verdad de los hechos, dar con el paradero de los 40 estudiantes que falta por encontrar y castigar a los responsables de este crimen. Desde el inicio de nuestros trabajos, los padres y madres de los normalistas pidieron atender cuatro ejes fundamentales en la investigación. La participación de elementos del 27 Batallón de Infantería de Iguala en los Hechos. La investigación sobre el posible traslado de 25 estudiantes a Huitzuco por policías federales, municipales y ministeriales. El análisis de la red telefónica celular y el trasiego de droga de Iguala, Chicago, como posible móvil de la agresión. Todos estos temas han sido atendidos hasta el día de hoy y hoy se encuentran detenidos y sujetos a proceso 14 militares de distintos grados, entre ellos dos generales. Sobre los hechos relacionados con el municipio de Huitzuco, están detenidos siete policías municipales, seis policías estatales y seis policías federales ministeriales, también todos ellos sujetos a proceso. Por otro lado, se realizó un análisis de 87 millones de registros de redes telefónicas que permitió la depuración de 84 mil registros de las llamadas realizadas los días 26 y 27 de septiembre, así como el mapeo y geolocalización de 116 números que son de vital importancia para derribar por completo la verdad histórica. Respecto al trasiego de drogas, se encuentra con testimonios y pruebas que vinculan a diversas autoridades con el grupo delictivo de Guerreros Unidos y hoy estas personas se encuentran detenidas por delincuencia organizada y otros delitos. Hoy encaramos una campaña de desinformación que pretende vulnerar la investigación cuyos resultados no tienen precedentes, por lo cual a partir de esta semana estaremos informando de todas las acciones que realiza la comisión del caso Ayotzinapa, de lo que hemos realizado en los últimos cuatro años y lo haremos como desde un principio sin protagonismo, guardando el sigilo que corresponde a toda investigación penal y con pleno respeto a las víctimas y a sus familias. Para hablar de este tema y de los que él quiera, me da mucho gusto recibir en estos estudios a un periodista de, yo creo que ya va para el medio siglo de experiencia, me va a regañar a lo mejor porque ya estoy raspando muebles, es el querido y respetado José Reveles, Pepe Reveles, quien escribe este libro, ya que estamos hablando del caso Ayotzinapa. Échale la culpa a la heroína de Iguala a Chicago. Y Pepe, Pepe expone que los máximos responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa son los tres presidentes de la república, los últimos del periodo neoliberal. Ellos deberían haber conducido, dice, una política antidrogas firme y soberana, sin embargo claudicaron para servir ciegamente al apetito de Estados Unidos, el país con el mayor número de adictos. ¿Cuál es el papel de la pasta, goma, caballo, dama blanca, reina, chiva, potro, h, smack, junk, skag, black tar? Me refiero a la heroína. Esos son algunos de los nombres con los que se le conoce a esta, la droga ilícita más importante y peligrosa de México. Dice Pepe Reveles en el libro que genera al menos 17 mil millones de dólares anuales en ganancias y ha suscitado un parque jurásico de las peores prácticas criminales. Lo dije y lo sostengo. Admirado Pepe Reveles, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Vicente. Con el gusto de estar aquí contigo, acompañándote y estoy a tus órdenes. Dice, para iniciar el subsecretario de Gobernación, que se ha desatado una campaña de desinformación. Y pareciera que esto de quererle decir al presidente, no has cumplido con tu promesa de campaña, de esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pues lleva a la intención de meterlo en esta guerra sucia que él mismo desde las mañaneras ha advertido. Pero yo digo, vaya cínicos. Esto ocurrió en el sexenio pasado, lo ensuciaron en el sexenio pasado, pero además es consecuencia de lo que ha venido ocurriendo en los últimos sexenios en nuestro país. ¿Cómo ves esto, Pepe? Mira, hay varios factores a tomar en cuenta en el caso de los 43 desaparecidos. Primero, la oposición de las fuerzas militares a dar información que después, el GIEI, por ejemplo, el Grupo Internacional de Expertos Independientes, descubrió que sí estaba la información, pero no la quisieron dar. O sea, hay una resistencia a decir la verdad. ¿Por qué? Porque están implicados algunos de sus miembros. El que estén algunos, incluso oficiales, involucrados en la desaparición de los 43, posiblemente muy involucrados, porque no hay en Guerrero un dominio más amplio que el del ejército, de hace más de 50 años. Y es natural, porque son seres humanos, que de pronto se alíen, acepten tratos con la delincuencia organizada o reciban sobornos directamente, ¿no? Porque esa es la naturaleza humana. Pero serían elementos manchados, no la gran institución. Eso es lo que estoy diciendo, exactamente, que pueden ser personas que hayan estado cerca y que incluso sepan en este momento a dónde fueron cambiados los cuerpos, que fueron enterrados, desenterrados y vueltos a enterrar en lugares distintos. Y esa resistencia se ha manifestado de muchas maneras. Una de ellas es no proporcionar información. Uno, lo denunció perfectamente el GIEI. Dos, no aceptar y luchar jurídicamente para tumbar las órdenes de aprehensión que había contra militares. Pero Encinas, justamente, las revivió. Y hay ahorita ocho militares nuevos, más los cuatro que había, faltando ocho, para que completen veinte involucrados. Un ejército que espiaba a los muchachos y tenía infiltrados adentro, adentro de la normal, como siendo soldados en activo, inscritos como normalistas, ¿no? Hay uno particularmente que está mencionado, que es Patolcin. Entonces, vamos a decir, este dominio global de la región por parte del ejército. Yo en este libro menciono un exmilitar que se hizo policía de Iguala, que permite que pasen las camionetas repletas de goma de opio o de heroína. y está confirmado que hay un tráfico desde Iguala hasta Chicago en autobuses de pasajeros. Está perfectamente documentado ya. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, en Chicago, fueron detenidos un año antes de los acontecimientos. O sea, ya estamos hablando de hace diez años. Fueron detenidos mexicanos, un grupo de siete u ocho mexicanos que llevaban heroína, que llevaban dinero producto de la venta y que estaban, pues, como una especie de corresponsabilidad viviendo en Chicago, ¿no? Y que con el tiempo la investigación arrojó que ellos se encargaron de dar órdenes desde Chicago a los guerreros unidos diciendo cierren todas las salidas, busquen hacia Huichuco, etcétera, etcétera, un poco a ciegas. ¿A ciegas por qué? Porque solamente actuaban de acuerdo con los mensajes de texto que les estaba mandando la propia delincuencia organizada. Como contexto, el modus operandi de los muchachos que salían a manifestarse era llevarse camiones de pasajeros. No era la primera vez que lo hacían. Entonces, tú apuntas en tu investigación a que se robaron el camión equivocado. Se llevaron un camión equivocado con una carga importante de heroína. Hay un quinto autobús que nunca mencionó la PGR en sus investigaciones, que fue analizado años después y había sido remodelado. Posiblemente le quitaron el clavo porque esta droga suele meterse en compartimientos llamados clavos en los autobuses. Entonces, el tema es que ni siquiera lo menciona la investigación de la PGR y ese autobús es el sospechoso de haber llevado la heroína dentro. ¿Qué significa esto? Que los guerreros unidos, que es el grupo delincuencial dominante en Iguala en esa época, antes eran los rojos, se pelearan, quisieron tomar, recuperar el cargamento y tomar venganza de los muchachos. Entre los delincuentes que estuvieron, los llamados halcones, policías que eran a su vez sicarios, se estuvieron comunicando en la noche aquella fatídica del 26 al 27 de septiembre de 2014, diciendo que en los autobuses iban la contra, iban los enemigos, y que se distinguían porque iban de pelo largo, porque iban armados dentro de los autobuses. Entonces, jamás se demostró que hubiera una sola pistola o cuchillo siquiera en los autobuses que los muchachos habían ocupado. Dos que llevaban porque los tenían ya secuestrados semanas antes en la normal, y tres más que tomaron esa noche, de manera improvisada, porque ellos no iban a entrar a Iguala. Estaban boteando en la caseta de cobro y en la entrada de Iguala, pero no iban a entrar, sino que unos jóvenes, ocho, ocho, nueve, se subieron a un autobús para convencerlos de que lo dejaran llevárselo al chofer. El chofer dijo, voy a dejar mi pasaje. Son 27 pasajeros, los dejo y nos vamos. Pero llegando a la terminal, lo que hizo fue meterse y desaparecer, dejaron los muchachos encerrados, los engañó, y ese autobús ya no lo pudieron recuperar. Ese nunca se lo robaron, nunca se lo llevaron prestado. Bueno, entonces, ahí es donde entran todos los otros que estaban afuera, que eran 100 más, a tratar de salvar porque ya venía la policía. Y la policía los iba a capturar, o los iba a atacar, les iba a disparar. De hecho, les iba a disparar porque les disparó. En cuanto salieron de la terminal, los autobuses empezaron a ser tiroteados. En la calle principal, porque otros salieron por el periférico sur, ¿no? Pero los de la calle principal, que eran tres, ¿no? Los dos, Estrella de Oro y un Costa Line, esos fueron balanceados, pero al por mayor. Hay autobuses que tienen más de 100 impactos de bala. A carambas. O sea que fue en serio el ataque. José, hablas de los militares, de los soldados, pero también apunta el grupo de expertos independientes, del grupo interdisciplinario de expertos independientes a la participación de elementos de la Marina. Porque recuerdo que se dieron a conocer aquellos videos en los que se aprecia a gente de la Procuraduría con elementos de la Marina moviendo costales o moviendo cosas allá en el basurero de Cocula. Exactamente. O sea, estamos hablando de un operativo de Estado en tiempos de Peña Nieto, del que sería muy difícil que Peña Nieto no hubiera sabido, que Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, no hubiera sabido y del que definitivamente saben detalles. Jesús Murillo Karam hoy tras las rejas y Tomás Herón de Lucio hoy prófugo en Israel. Estaban ahí presentes cuando esos movimientos de la Marina. Curiosamente. Los grandes fabricantes de la verdad histórica son Murillo Karam y Tomás Herón. Es posible que más Tomás Herón que influyó a Murillo, pero jurídicamente Murillo está preso por mentir. O sea, están diciendo que los muchachos fueron arrojados y luego incendiados en un especie de horno gigantesco cuando estaba lloviendo, ¿no? Y se demostró después al encontrar los restos de tres de los estudiantes que no estaban en el basurero de Cocula, estaban fuera. Estaban en la parte de la carnicería que le llaman que está a bastantes cientos de metros de ahí, a otros cientos de metros, ¿no? Este, Rodríguez Telumbre, Yoshibani, este, se llama el otro, y son, y... Se me fue ahorita, este... Mora, Mora Vendancio, ¿no? Son tres, por eso dicen falta cuarenta, ¿no? Porque tres están identificados en el laboratorio de Innsbruck en Austria, ¿no? Allá se fueron los restos, allá se analizaron y se comprobó la identidad de tres de los cuarenta y tres. Hay un tema ahí de siembra de evidencia, posiblemente cuando fue Cerón de Lucio al río San Juan y llevaba a uno de los presuntos, bueno, un delincuente de Guerreros Unidos, que era el chereje, lo agarra de la cintura como agarra la policía a los detenidos, ¿no? Este, a la orilla del río y ¿a qué le está señalando? Pues está como señalando como para el video, ¿no? Para la cosa publicitaria de la PGR. Para el montaje. Para el montaje. Porque hablamos mucho de montajes de las televisoras como Televisa, pero esto también fue un montaje. Por supuesto, porque es un día anterior y ya están las bolsas negras ahí. Se descubre que están las bolsas negras que van a ser encontradas al día siguiente. Entonces, todo suena a montaje y a siembra, porque en un lugar donde están un repositorio de restos que van saliendo, que dicen haber traído del basurero Cocula y los tiraron al medio de San Juan, está un hueso, uno de los huesos que encuentran es el de Alexander Mora Venancio. Entonces, nadie sabe si se lo trajeron de otro lado y lo pusieron. Es muy posible. ¿Con qué fin? Pues, para desviar las investigaciones, no lo sé, pero el fin tiene que ser perverso, porque no tienes por qué sembrar un resto. O estás haciendo una investigación seria, ¿no? Oye, pues déjame preguntarte. Este operativo de Estado de la verdad histórica y de lo que haya pasado con los 43 normalistas de Ayotzinapa, que tenemos entendido, algunos habían sobrevivido y después fueron ultimados. En fin, hay tantas versiones que se han manejado. ¿Con qué otro caso histórico en nuestro país se puede comparar por lo por lo complicado con el 68? ¿Con qué lo podrías? Yo sé que con circunstancias, tiempos y a lo mejor hasta niveles de perversidad diferentes, pero ¿se le podría comparar algo? Pues se puede comparar en la medida de lo masivo de la de la masacre, ¿no? Porque acá no es que los hayan matado en el instante, pero después ya es oficial lo que se dice, no van a encontrar a nadie con vida. Estamos a punto de cumplir nueve años. Fue en el 2014, en septiembre, ya estamos a septiembre a dos meses de que sean nueve años, ¿no? y lo que pasa es que fue un grupo muy específico de estudiantes normalistas, pobres, de origen indígena, muchos de ellos. Eso duele mucho a la sociedad porque fue un grupo, vamos a decir, de gente que aspiraba vulnerable y discriminada, ¿eh? Les dicen los ayotzinapos para empezar, ¿no? O sea que molestaban a autoridades como a José Luis Abarca que está en la cárcel, ¿no? Pero este es muy diferente, vamos a decir, a lo que ocurrió en situaciones de movimiento ciudadano urbano que fue el 2 de octubre en Tlatelolco o el 10 de junio del 71 en San Cosme, ¿no? Yo estuve en las dos. ¿Tú estuviste en las dos? Sí, porque yo tengo más de 50 años de periodista como dijiste al principio y me tocó estar en Tlatelolco y después me tocó estar en el 10 de junio del 71 con la salvedad de que cuando aparecen los halcones el 10 de junio los identifico y paso en medio de ellos con mi esposa entonces que tomaba la mano le digo agárrame como si fuéramos morguecitos y caminamos en medio de los halcones porque caminamos de la estación del metro aquí en el cosmos y nos pasaron por todos lados ya con las barras de Kendo todavía no sacaron las armas después las sacaron los rifles bueno pero ¿a qué voy? yo presencié esas dos masacres estuve presente los días que ocurrieron esas masacres y me parece a mí que todavía tiene rasgos más perversos lo que le pasó a los normalistas no porque sean yo lo digo porque por el origen de los muchachos por la aspiración que ellos tenían no eran universitarios no eran no eran maestros como algunos en Tlatelolco no eran gente con una formación todavía porque estaban eran de primer año la mayor parte incluso por el lugar en el que se da no se da en la gran urbe se da en una ciudad muy apartado complicada y son muchos para una ciudad como Iguala son 43 y bueno si hemos de atender a las cifras oficiales de de los de Tlatelolco Gustavo Díaz Ordazan me dijo que eran menos de 40 ¿no? como decían pues fueron poquitos ¿no? este los del 10 de junio también la lista no llega a 50 ¿no? entonces un número equiparable de números oficiales estoy hablando ¿no? porque hay cálculos de Tlatelolco que pueden llevar a varios cientos según incluso la la CIA en aquel tiempo ¿no? pero el 10 de junio también se habla de que hubo muchos más algo más de 100 pero lo confirmado lo oficial equipara los tres momentos ¿no? pero creo que el hecho de investigar ni Tlatelolco ni 10 de junio se investigó con tanta vemencia ¿no? con tanta profundidad y llegó hasta los estamentos militares como también hubiese llegado bueno una investigación seria sobre el 60 y del 71 si llegó porque se mencionó al secretario de la defensa se mencionó un presidente de la república que estuvo en prisión domiciliaria por acusación de genocidio que después consiguió un amparo bueno es otra cosa pero históricamente estuvo en prisión domiciliaria Luis Echeverry Álvarez sí sobre todo por el 10 de junio aunque estuvo en los dos era secretario de gobernación en el 68 y era presidente en el 71 ¿no? ¿cómo reflexionas entonces que han pasado tantos años y estamos todavía preguntándonos si se va a saber la verdad si vamos a llegar al fondo ni siquiera sabemos en dónde están los cuerpos yo te pregunto maestro tienes 50 años de experiencia ante qué carajos estamos Pepe estamos ante un avance parcial de las investigaciones porque no hay no hay que negar que si se han hecho investigaciones que en ciertas en ciertos momentos se ha topado con la con la con el poder judicial que ha liberado a muchos por tortura por ejemplo entonces están libres algunos que posiblemente pudieran ser culpables que fueron señalados como culpables y que podrían seguir siéndolo pero están libres ¿no? y otros que extrañamente ya murieron y otros que ya murieron fueron asesinados ¿no? porque hay que borrar las huellas y otros que nunca han sido tocados estamos hablando de tres niveles de nunca han sido tocados ¿como quiénes? bueno quiero decir por lo menos investigados pues sí que se mencionan personas ¿no? sabemos que al cabo aquí lo detuvieron pero lo soltaron ¿no? este pero hay personajes importantes de los grupos delincuenciales que siguen ahí por decirte un nombre y que no no me acuerdo quién el hermano de María de los Ángeles Pineda Salomón Pineda Villa que nunca nadie lo ha tocado nunca nadie lo ha agarrado y es una persona que dicen que tuvo un papel relevantísimo en la separación de los muchachos por órdenes de su hermana y también me corriges estoy equivocado pero creo que los miembros del grupo independiente de expertos mencionaba a que se tenía que investigar a Miguel Ángel Osorio Chong mencionaban a a todos aquellos que participaron en 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 el diseño de la verdad histórica porque eso se planeó porque además Osorio Chong en gobiernos anteriores el secretario de gobernación era el que movía el CISEN o sea los espías era el que movía toda la inteligencia de nuestro país si no estaba él personalmente había un representante había representantes él ¿no? de tal manera que hay muchos funcionarios involucrados en la verdad histórica que se demuestra con el tiempo que es una mentira histórica que es una fabricación y todo el mundo me diría bueno ¿para qué fabrican eso? yo tengo la la clave o la hipótesis de que cuando murió Karam por primera vez a conocer esa verdad histórica fue la antevíspera o sea dos días antes de que se fuera Peña Nieto a China este y a un congreso que había en Australia eran dos eran dos foros internacionales y no se podía ir del país porque ¿cómo se iba a ir con ese pendiente encima? o para que internacionalmente no lo cuestionaran ¿no? pues yo creo que era el permiso de que pudiera salir del país sin tener grandes broncas porque la pues ya estaba de alguna manera resuelto el tema entonces le dieron una solución falsa con tal de sacar al presidente del país o sea darle permiso de salir esa es mi hipótesis oye José porque ¿para qué vas a inventar algo? este que no te va a llevar a nada que no nunca vas a encontrar tendrías que sostener que se disolvió totalmente a esos cadáveres para para decir que no hay ni un ni un ADN pero si fueron arrojados es una pendiente el basurero de Cocula si rodaron no rodan como tanques de gas los cuerpos se atoran claro y entonces se desgaran las ropas las uñas los zapatos no hay indicio de nada de eso en el basurero o sea es falso lo del basurero oye José cuando mencionaron a mi paisano por cierto es mi paisano Alejandro Encinas como coordinador de estos esfuerzos como la cabeza de la investigación yo decía se sacó el tigre de la rifa por lo complicado pero para el presidente Andrés Manuel López Obrador yo creo que es el reto más importante incluso que andarse defendiendo de la guerra sucia de la oposición aguantar a la oligarquía este creo que es el reto más importante del presidente Andrés Manuel López Obrador no lo ves así yo tengo confianza incluso claro que lo veo así que antes de que se vaya que termine el sexenio de Andrés Manuel López Obrador haya novedades exista una información fehaciente de a donde fueron a parar los muchachos porque es lo único que falta saber donde están comprobarlo mediante pruebas de ADN o sea no aceptar ah no pues allá hay 10 cadáveres ahí están no 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 de hecho en la historia lo que ocurrió fue que buscando a los muchachos en varios lugares de Iguala han encontrado cientos de cadáveres de otras personas de otros momentos víctimas también de guerreros unidos o lo que sea pero son otras personas porque se han hecho las pruebas de ADN entonces yo espero que en un momento dado pues gente de la propia delincuencia se atreva a decir antes de que lo maten no que fue lo que pasó o algún participante y esto se da en todos lados siempre hay algún testigo por decirte algo yo en este momento tengo interés en estar averiguando lo que fue en los años 70's los llamados vuelos de la muerte porque encontré un expediente militar sobre eso entonces lo tengo lo estoy estudiando lo que te quiero decir es que ahí aparecen personas pues que fueron llamadas a declarar y declararon y describieron con pelos y señales que hacían como hacían y a qué horas hacían y con cuartos lo hacían entonces creo que puede ser muy relevante y así van a aparecer es mi confianza personas que se acercan a los familiares o se acerquen a la autoridad y que digan las cosas ocurrieron de esta manera y en este momento busquen en tal lugar y ahí están ¿no? Es muy complicado la labor del periodista y es aún más complicado dejar un documento como como estos libros por eso siempre nuestro respeto para para ustedes los los maestros del periodismo de larga trayectoria José ¿qué reacciones ha habido? desde que publicaste el libro por cierto agradezco la la dedicatoria maestro ¿ha habido amenazas? ¿ha habido reacciones? ¿ha habido qué 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 ha pasado desde que publicaste no, no, para nada porque aparece además en el 2015 un año después y aparece en el contexto de varios libros más no es el único o sea hay muchos libros algunos muy muy meritorios me gustan mucho este el el de el de Temoris Greco que me gusta el título se llama mirar morir que es como describe a los militares los militares estaban viendo vieron todo el tiempo vieron morir pero no hicieron nada no intervinieron ese es el gran pecado del ejército no habrá hecho nada teniendo conocimiento de principio a fin de lo que pasó ¿no? bueno están están otros el de Paula Mónaco que es muy bueno excelente este porque incluso trae un un suplemento en otro papel en papel cuché de la historia de cada uno de los 43 o sea le da una atención personal a los muchachos ¿no? este está pues los testimonios de John Giliber que consiguió y que él no mete su voz para nada pone solo voces de la gente que entrevistó ¿no? este y hay varios más ¿no? pero no ninguna y también ha habido algunas voladas muy muy feas ¿no? si hay yo no mencioné otros claro está el de Anabel por supuesto donde dice que la la heroína iba en dos camiones y que los dos camiones eran los que ya tenían los muchachos a mí me parece que no tiene bases y que es inconcebible que los muchachos hayan traído durante dos semanas paseando la heroína por todo el país ¿no? porque esos autobuses iban y venían y porque esperaron hasta la noche de Iguala para tomarlos los que eran dueños de ese cargamento entonces por eso no le doy porque todo lo que nosotros publicamos tratamos de documentarlo y cuando no pues le das la 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 credibilidad a través de de gente este con nombre y apellido ¿no? de ser posible entonces ahí no lo hay ¿no? entonces hay hay de todo pero creo que este particularmente en este tema hubo tantos interesados en en sacar a luz los acontecimientos que éramos demasiados como para que nos persiguieran nadie nos persiguió ni el ejército tampoco ¿no? no lo sentía déjame preguntarte porque bueno pocas veces tenemos oportunidad de sentarnos así con con el suficiente tiempo a dialogar tú has sido periodista de investigación has publicado en algunos de los espacios relevantes importantes en su momento algunos ya eh también hasta cuestionados pero no vamos a entrar en ese en ese en ese caso pero ¿cómo ves al periodismo Pepe? tienes 50 años de alguna manera exponiendo el pellejo para contar la verdad y ahora ves televisoras radiodifusoras periódicos incluso quienes se atreven a publicar libros que pareciera que no tienen recato en mentir abiertamente en tergiversar las cosas ¿cómo ves maestro la labor del periodismo hoy en día? mira hay de todo este yo empecé a ser un periodista de investigación cuando todavía no se llamaban así éramos reporteros especiales por decir algo enviados especiales pero no de investigación no se hablaba este porque te cuento por ejemplo el primer desaparecido de este país documentado por el comité Eureka se llamó Epifanio Avilés Rojas y la nota la publiqué yo la publicamos el primero sí dos periodistas Carlos Borbolla que en paz descanse que ya estaba en Excelsior en aquella época acababa de entrar Excelsior venía de la prensa y yo que estaba en novedades un periódico bastante gris que ya desapareció pero ahí me la publicaron yo decía algo así como de entrada que Epifanio Avilés Rojas se convirtió en el primer mexicano que al mismo tiempo que es abatido en una balacera es llevado vivo por el ejército en un avión militar al campo militar número uno porque eso fue lo que pasó había dos versiones encontradas y yo siempre hice mi nota y la respetaron tal cual en novedades entonces ese desaparecido no ha aparecido jamás es de los que no han aparecido porque hay listas de desaparecidos algunos de cuyos integrantes después se sabe cuál fue su paradero no no demasiados pero sí de los históricos hablo de los históricos es que en ese país ya fíjate yo empecé con el tema de los desaparecidos y claro cuando viene luego los 43 normalistas pues me me pega mucho no pero además yo tengo la y lo había escrito en un artículo antes de que ocurría lo de los normalistas hablando de pues el reino de la amapola como se unen dolores viejos con dolores nuevos los viejos desaparecidos de la guerra sucia y los nuevos desaparecidos que puede ser cualquiera porque estamos hablando de 110 mil 112 mil desaparecidos registrados en México es una barbaridad cuando trabajábamos el tema de los desaparecidos políticos pues lo más que alguien llegó a mencionar eran 1300 1500 tal vez ahora se puede decir que eran unos 3000 los que hubo en total durante toda la guerra sucia pero 112 mil como de donde por qué porque las desapariciones comenzaron a hacerse por parte de de la delincuencia organizada por grupos de de narcotraficantes por autoridades también que actuaron fuera de de la ley como Chihuahua el ejército entró a Chihuahua y desapareció 4 mil personas por decirlo así claramente hay casos muy específicos el de Nitzapaola y sus son tres es un caso que ya llegó a la CIDH pero otros no tienen ni nombre y están desaparecidos como pudo haber sido el tema de los estudiantes esos dos desaparecidos sino liquidados los estudiantes de estudiantes del Tete de Monterrey estudiantes de excelencia que el ejército atacó en las afueras del campus pero que luego acomodó los cadáveres les puso armas y les puso estás hablando de aquellos en tiempos de Calderón sí claro o los de Villa de Salbarca los muchachos de Villa de Salbarca también esos muchachos fueron falsos positivos como hay en Colombia porque son personas que no son lo que dicen que son en Colombia se inventó esto de los falsos positivos iban por muchachos de la calle se los encontraban en Soacha por ejemplo y aparecían al día siguiente a 700 kilómetros de distancia en un cuartel militar muertos qué pasó con esto ah porque se los llevaban los vestían de guerrilleros de guerrilleros de las FARC y los mataban entonces este el se descubrió que que no había huellas agujeros de balas en las en los uniformes entonces los fusilaron antes que los hicieron después entonces empezaron a fusilar con todo el uniforme o sea eso es histórico daría risa si no para tan tan canijo tan escabroso pero bueno en México nuestros falsos positivos son los de Villas Albarcar los del TEC de Monterrey los niños que iban a las playas de de Tamaulipas los que bajaban de de Sinaloa de Leyva hacia Culiacán y que también fueron atacados por un retén militar los muchachos que 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 fueron cuatro muchachos que fueron liquidados en Santiago de los Caballeros si iban en una camioneta muy elegante pero eso no es pecado llevar una camioneta este cara no porque pues tenían posibilidades y no eran traficantes o sea los mataron nada más los mataron y este yo escribo mucho de eso en un libro que se llama Levantones Narcofosas y Falsos Positivos en México ¿Cuántos libros tienes Pepe? andan 11 más o menos 11, 12 este aquí lo estamos viendo en pantalla mira Levantones Narcofosas y Falsos Positivos ese exactamente ahí ese lo 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 publiqué y en la feria de libro de Guadalajara que ocurrió a los pocos días que salió a a su distribución este me entrevistó Carmen Aristegui y me dice ¿de qué habla tu libro? pues habla de que los muertos que aparecieron hace dos días le dije yo dos días ahí en Guadalajara en el arco del milenio que se supone que eran venganza de los que habían matado el 20 de septiembre en en este en boca del río ¿te acuerdas que hubo 35 cuerpos desnudos? claro luego aparecieron unos en Guadalajara dos meses después y decían que era la venganza de setas y matasetas ni uno ni otro eran setas ni matasetas era gente tomada al azar ¿por qué? una política de tipo falsos positivos tipo falsos positivos de Calderón sí desgraciadamente porque eso que te estoy platicando ocurrió en en 2011 pero dicen algunos periodistas como Jorge Ramos en La Mañanera bueno el presidente ya incluso ha criticado a la misma Carmen Aristegui ha habido ahí una una situación hasta cierto punto tensa pero dicen personajes como como Jorge Ramos que eso ya pasó hace mucho tiempo esta es la visión ¿no? de el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue tirándole la culpa al pasado ¿tú qué piensas de eso? yo digo que si uno quiere saber por qué estamos como estamos tenemos que entender lo que ha ocurrido en nuestro país exactamente si no hubiera habido desaparecidos en la guerra sucia tal vez no habría tanto desaparecido posterior ¿no? si no hubiera habido falsos positivos o inocentes en la cárcel por los montajes de García Luna desde que estaba en la AFI y luego en la Secretaría de Seguridad Pública no habría tantos inocentes en la cárcel en la actualidad o sea hay que atender al pasado reciente para ver las consecuencias de los actos ¿no? me acuerdo que Calderón decía que que las víctimas civiles en los enfrentamientos eran daños colaterales y que podrían ser quizá el 3 es el 4% del total yo digo que eran como el 30 o sea mucha gente murió y se le atribuyó ser delincuente ya estando muerta o desaparecida por eso por lo lo que hemos sufrido por lo que estamos sufriendo porque a pesar de que las las cifras señalan que la estrategia del presidente empieza a dar resultados con Andrés Manuel López Obrador pero por lo que hemos sufrido por lo que estamos sufriendo porque seguimos sufriendo yo te pregunto ¿qué daño para la sociedad ha significado no pretendo filosofar contigo maestro pero ¿qué daño le ha significado a la sociedad una prensa que se somete acuérdate de aquel pacto con Calderón que cada quien asuma su responsabilidad pero hubo un pacto ¿qué daño le ha hecho a la sociedad esa prensa que cayó cuando quiso callar y que ahora escupe veneno cada vez que puede esos que a lo mejor siguen defendiendo incluso a García Luna que eso es alucinante el gran pecado de mucha prensa en esos tiempos asiagos yo digo tiempos de narcogobierno como dice Andrés Manuel abiertamente de Calderón es que le creían a pie juntillas lo que nos decían o sea no ponían el el principal digamos la principal virtud que debe tener un periodista lo dice a su manera Tomás Celos Martínez el escritor argentino que ya falleció él decía que la la primera obligación de un periodista es dudar yo dudo y este entonces pregunto indago investigo etcétera y y llego incluso donde las las verdades oficiales están establecidas en un documento ¿no? hasta en eso hay que dudar ¿no? y ya una vez que dudé viene la investigación ¿no? entonces yo digo que la gente no dudaba te voy a poner ejemplo un ejemplo clarísimo el caso el caso de Israel Vallarta y de Florán Cacés todos vimos todos vimos la recreación del 9 de diciembre pero ellos estaban detendidos desde el 8 primero nos creímos la recreación segundo vimos tortura en la pantalla porque estaban lastimando a Israel mientras lo investiga lo interrogaba Pablo Reina Cárdenas Palomino lo tenía pergollado del cuello y lo doblaba de dolor yo no sé cómo se llama esa llave pero es una llave que te aplican aquí en el cuello y lo doblaba ¿no? y incluso le preguntan ¿qué le pasó? no es que me acaba de lastimar el señor entonces lo vuelvo a pensar ¿qué dijiste? no, no nada todo está bien todo eso sale filmado sale filmado como entran al rancho de las chinitas y hay un cuartito al cual llegan directamente ni siquiera le dan vueltas van directamente ahí ya sabían a dónde iban y abajo se ven las botas y el abrigo negro de Luis Cárdenas Palomino y nadie se pone a investigar de por qué en una acción infraganti o sea una operación de captura infraganti de secuestradores que abren desde adentro o sea era fácil verlo pero cuando no quieres ver no ves en el caso de los granadazos de Morelia uno de los tres que llevan que por cierto fue una fabricación grandototota de de Mario Arturo Acosta Chaparro el general Acosta Chaparro que en esa época ya trabajaba para Calderón y negociaba con los cárteles ¿no? ahí negoció con la con la familia michoacana para decir que eran secas bueno esos yo dije desde el principio van a salir libres porque entrevisté a los familiares me dijeron dónde estaban la noche de los granadazos estaban en Lázaro Cárdenas a 400 kilómetros de distancia pero bueno fueron encarcelados no salieron el año que dije yo pero a los tres años salieron están libres entonces ahora tenemos en México un caso tan grave como de 8 o 9 muertos y más de 100 heridos y lisiados por las granadas de Morelia cuya autoría no se sabe de quién es y no hay un solo encerrado en la cárcel por esas o sea es un crimen impune colectivo que el gobierno no da cuentas de por qué no hay nadie en la cárcel tú no ni bajo juicio ni nada no podemos especular por obvias razones porque especular no es periodismo o el periodismo no permitirá especular pero entendiendo que García Alguna fue tan perverso tu servidor estuvo cubriendo el juicio allá en Nueva York y lo que oía uno era cada cosa no muy muy horrenda narrado por los mismísimos capos pero pues yo no dudaría que la misma autoridad se aventaba uno que otro eventito de estos para generar pues este terror que nos envolvió o que de alguna manera legitimara lo que estaban haciendo la disque guerra contra el narcotráfico pero bueno ahí te lo dejo de tarea no 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 yo de hecho yo lo escribí en las historias más negras de narco impunidad y corrupción yo tengo un capítulo que se llama Las Granadas de Morelia y en donde yo digo que coincidió con el discurso que daba Calderón en contra de los disidentes de la época que habían rodeado Palacio y que para él eran pues gente de oposición violenta y era gente de López Obrador entonces empata la 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 manifestación masiva pero no armada quizá violenta pero no armada con los granadasos del 15 de septiembre de 2008 en Morelia me parece un pretexto y otro era que se empezó a hablar en México de narcoterrorismo o sea querían hablar del narcoterrorismo y que la gente con eso justificara más la guerra de Calderón esa es mi hipótesis y está escrita o sea yo la defiendo pero bueno y además el autor físico el que hizo las cosas el que dejó atados y golpeados a los supuestos tres responsables se llama María Arturo Acosta Chaparro se llamó se llamó pues lo liquidaron el último año de gobierno de Calderón y yo siempre digo que es fuego amigo porque ya no quedó huella ¿qué sabría el general Acosta Chaparro? ¿qué no sabría? sabía todo Acosta Chaparro sabía todo de este país y más cuando estuvo trabajando en los pinos él sale de la prisión militar con un amparo en 2006 2007 en 2007 y directo se va a trabajar a los pinos esos son cosas que la gente no liga en la historia pero que que tienen su repercusión porque porque son son factores de poder son factores de violencia son factores de fabricación que son muy importantes yo creo que puede ser hasta más importante que un García Luna en su momento ahí en donde estuvo él ¿sigues publicando Pepe? pues en este momento no estoy trabajando en un libro estoy trabajando en un libro pero este no tengo no tengo medio escrito ni ni radial ni televisivo yo he trabajado en los tres pero no lo tengo ahora puede ser que esta pregunta ni siquiera la quieras responder y lo entendería pero ¿no te duele que algunas de las casas en las que has trabajado has escrito te han publicado estén pues ahora en la lista de los medios señalados no solamente por el presidente sino por la la sociedad ¿no? ¿cómo ves a este presidente que no se queda callado? yo soy de los que dice que bueno porque allá de aquellos que nos atrevamos a mentir porque sabemos que tenemos a un presidente que no se va a quedar callado y si algún día cometemos un error te van a descubrir te van a descubrir ¿sí? pero ¿qué piensas de esta relación presidente? de los medios en que yo trabajé el único que podría caer en esta en este caso sería proceso proceso yo más que arrepentirme a ver está ahí lamento que le esté pasando lo que le está pasando por por lo que tú quieras ¿no? porque así se ha dado el mercado de los medios escritos porque la administración no tengo certeza de que haya sido la correcta que que es una revista que nunca fue una cooperativa ni era la propiedad social de los periodistas y los no, no, no era tenía dueños tenía acciones y esas acciones las adquirieron dos familias los hieros y los leñeros son los dueños no hay no hay vuelta de hoja entonces todo lo que está pasando pues yo tendría que decir que es responsabilidad de los dueños porque a mí me habló un amigo que trabajó también en proceso que voy a ver el próximo martes no digo su nombre porque no tengo la autorización y me dijo oye ¿por qué no nos reunimos con otras personas y dijimos pues hay que hacer una cooperacha a lo mejor un baile como organizamos un baile cuando éramos de la unión de periodistas democráticos metimos 3 mil personas en el salón colonia sacamos buena lana dice algo así digo ¿por qué les vamos a ayudar nosotros? si están así es su propia responsabilidad de administración de enfoque político de posición específica ante la opinión pública y ante los gobiernos y a eso llegaron que ya no les dieran publicidad por ejemplo no hay no hay como antes el proceso parecía un contrasentido tenía un publicista que era buenísimo se llamaba Juan se me olvidó el apellido que una vez llegó con 22 planas de publicidad de informes gubernamentales y Vicente Leñero dijo ¿cómo vamos a publicar 22 planas de publicidad pagada de los gobiernos? y la la decisión salomónica fue las vamos a publicar en tres números consecutivos no 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 las vamos a publicar no no prohibió publicarse no la publicamos repartidita para que no se note tanto ¿no? y proceso también tenía en aquella época gracias al al corresponsal guerrerense Andrés Campuzano que en una ocasión platicando con Figueroa Figueroa le dijo y el papá Rubén Figueroa dijo ¿cómo te puedo ayudar? no pues denme publicidad ¿y a ti qué te beneficia la publicidad? ah no pues me dan un porcentaje ¿cuánto te dan? no pues a ver llama de Relaciones Públicas dale la publicidad para más de un año ¿no? o sea pero comprar la portada la 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 cuarta de forros el gobierno de Guerrero al cual atacaba proceso pero bueno fue un arreglo casi casi de de cuates ahí con el corresponsal es una anécdota que me parece fabulosa que habla de la relación prensa poder ¿no? o sea lo que decía López Pondillo no te pago para que me pegues ¿no? bueno aquí si Figueroa pagó para que le pegaran tengo que preguntarte hablas de la revista Proceso mencionamos que hasta Carmen Aristegui terminó confrontada con el presidente por la publicación de investigaciones que creo que se se caen porque no tienen bases como la de la Casa Gris hablabas del montaje de Televisa ¿cómo ves a TV Azteca a Latinos hablando de educación comunista y libros comunistas no ya ya vi a la torre ahí diciéndolo físicamente ¿no? está grabado ¿no? es ir demasiado lejos sin saber o sea la ignorancia te hace caer en todos los errores del mundo si tú ignoras lo que es el comunismo por un lado e ignoras lo que dicen los libros porque no los has leído sino que te dijeron que eran comunistas tú ya estás perdido ¿no? por eso te digo eres un reportero de oídas lo que yo decía hace rato de toda la prensa en tiempos de Calderón que callaba lo que era evidente a simple vista ¿no? aquí pasa lo mismo este hay una campaña y te incorporas a la campaña acríticamente ¿por qué? pues tu inclinación porque así te gusta hacer las cosas porque estás buscando cómo criticar a un gobierno que también te ha criticado a ti entonces tomas un poquito de revancha ¿no? pero no es eso no es un periodismo eso es una militancia que tiene que ver con un deseo de pegar políticamente a un gobierno que se va y decir que no sirvió y decir que la salud está del cocol y que nada es bueno hoy escuchaba justamente que hablaban de programa para para los jóvenes jóvenes construyendo el futuro construyendo el futuro hablando de los padrones falsos de gente muerta bueno digo a lo mejor sí pero habría que checar si todo está bien investigado yo escribí por ejemplo un libro así no me apenó hasta la fecha en 2006 yo escribí las manos sucias del pan pero porque descubrí toda la lana que consiguieron gracias a ser los panistas que les daban las las secretarías de estado o sea le dijeron a a Usabiaga por ejemplo a Javier Usabiaga que era el secretario de agricultura dales lana para programas sociales a los panistas a los a los del grupo parlamentario del pan y eran tan torpes no sabían todavía no sabían manejar bien los recursos públicos que no supieron gastarse 900 millones de pesos que les daban o sea no supieron llenar los programas para para conseguirlos ándale eso está en el libro ahí escrito entonces uno de los principales corruptos de esa época que era José Luis Preciado de Colima pues ahora aspira a la presidencia de la república y acusa casi casi de corruptos a los del frente amplio opositor por eso los pájaros tirándole como los patos tirándole a la escopeta es algo que yo escribí y algo que yo sostuve y lo fui a presentar a Colima el libro no tuve bueno a ver si no pasa nada no pasó nada pero a lo que te quiero a lo que quiero llegar es que yo eso lo hice con documentos con cheques los números de cheque que Preciado quería que le entregaran la mitad de 55 millones de pesos en la época están ahí escritos como la página 8 o 10 del libro entonces si tú haces una investigación ok se acusa este que que el programa oportunidades o el cualquier otro fue manipulado ok ahora jóvenes construyendo el futuro le pasa lo mismo o a los becarios de algún de algún otro programa gubernamental pues demuestran y y denúncialo el tema es que mucha prensa se acostumbró a a criticar 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 ya ya no no tiene medida con respecto de que critique que no critica y sobre todo lo hace de una manera poco profunda muy superficial para cerrar maestro en esta oportunidad ya sabes que este es tu estudio tu casa que te respetamos que te admiramos ojalá que regreses muy pronto muchas gracias déjame preguntarte hasta cuándo Pepe 50 años y te veo con mucho ánimo de seguir dando la batalla hablas de un libro has pensado en el retiro o los periodistas no nos retiramos yo creo que no nos retiramos no yo creo yo pienso mucho claro era mucho más joven que yo actualmente este este periodista español que acaba de morir que fue corresponsal de guerra de de este los últimos 20 años ahí se me va ahorita el nombre porque yo no lo conocía sino que estoy leyendo quién era él no era un capuchis español vamos a decir no tuvo la guerra con una empatía como como podíamos hablar de del que era corresponsal también de la jornada que ya ya murió y que estaba en la guerra de Irán y que un un tipo que que sabe meterse en los zapatos en la ropa de la gente que describe las cosas que ocurren pero las describe desde desde el desde la comunidad atacada desde el las víctimas de la guerra yo te lo pregunto porque tú te has dedicado a escribir y a reportar sobre las cosas más fuertes Robert Fisk no me venía el nombre a la cabeza este entonces yo lo pongo de ejemplo cuando hubo un artículo que publicó hace años Ignacio Ramonet que era de Le Monde Diplomatique este yo creo que lo hizo un poquito sarcásticamente diciendo que ya los periodistas no somos necesarios porque ya tú ahora ves en directo y en el momento y en el instante preciso tú ves la guerra tú ves el bombardeo tú ves ah pues sí tienes razón solamente desde desde qué punto de vista lo estás observando lo estás viendo desde el lado como los corresponsales que van con el ejército estadounidense solo ves esa parte de la guerra no ves el sufrimiento del otro lado ¿no? y las cámaras tampoco te dan otra visión claro entonces yo creo que Robert Fisk era el antídoto de esto tú leías a un Robert Fisk y te describía el incendio de la biblioteca de Alejandría y todo con una belleza literaria y con un sentimiento algo hermoso ¿no? eso eso sí vale la pena pero pero no no este no afiliarse a este pues yo digo este esta ironía de Ramonet de que ya los periodistas ya no somos necesarios yo creo que somos más necesarios que nunca por supuesto por supuesto yo creo que el periodismo nunca va nunca va a morir ¿no? y si algo si algo vale la pena es ser un periodista que investiga y y que esa investigación sea honesta que tenga empatía con las víctimas de una injusticia que es lo que a uno ha hecho uno ha hecho toda la vida ¿no? claro este yo no escribí del 68 del 71 desde el punto de vista del ejército y de la policía ¿no? sino a los estudiantes déjame cerrar no solamente invitando a la gente para que busque porque lo va a encontrar en las librerías y en las tiendas de autoservicio échale la culpa a la heroína de Iguala Chicago de Pepe Reveles de José Reveles ¿cuántos años tienes Pepe? ¿cuántos años tienes de edad? ¿de edad? cumplo 80 en enero 80 años tengo 79 le bromeaba a mi papá ojalá que yo pueda verme como tú a tu edad me da mucho gusto a tus 79 80 años como mexicano para cerrar una reflexión ¿qué país ves? ¿qué México ves? ¿qué ves de este gobierno que cerrará el próximo año Andrés Manuel López Obrador ¿con qué cierras? ¿qué reflexión puedes cerrar respecto a eso Pepe? yo aquí hablo como ciudadano como mexicano yo aspiro con mi trabajo periodístico y es lo que he tratado de hacer toda la vida durante décadas a que el país sea más justo más equitativo más vivible ¿no? en donde la gente pueda salir con confianza a las calles tener certeza de que puede haber justicia cuando cuando se cometen justamente delitos en contra de una persona no necesariamente uno yo no siento que alguien me haya hecho algo muy grave ¿no? pero sí veo que a la gente le hacen las cosas muy graves yo me he especializado en casos de de los cuales ya nadie se acuerda o o se van este rezagando en los años en los años por decirte una cosa a mí me habló la semana pasada Israel Vallarta ¿por qué? porque confía en mí me tiene aprecio porque yo he tratado de defenderlo toda la vida escribí un libro en donde defiendo la inocencia de ellos de 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 no lo hago ahora lo hice desde entonces y lo hice en un documental bueno pero bueno yo lo he ido a visitar a la cárcel es increíble que tenga 18 años sin sentencia por ejemplo pongo ese ejemplo porque me parece lo más cabrón es que el presidente de la república muestre voluntad y que ni así exactamente hay una mesa de justicia que ordenó generar esta administración que estudia los casos y que ha dejado en libertad 300 y tantos casos pero deja en libertad a los casos no relevantes pero aquellos relevantes relevantes no porque fueran millonarios sino por porque fueron condenados en el tribunal mediático gracias a las autoridades de entonces este a esos nadie los saca de la cárcel y no son los únicos tengo muchísimos casos y entonces yo a eso me dedico más allá de que no tenga ahorita una base laboral periodística yo colaboro en derechos humanos de la Secretaría de Gobernación no tengo ningún empacho de decirlo yo sigo haciendo lo que hacía desde hace 50 años trabajo para los derechos humanos a mí los derechos humanos me llevaron a saber del narco ¿por qué? porque empiezas hablando con las víctimas en contra de los corruptos yo publiqué listas de agentes corruptos desde los 90's cuando estaba Álvarez del Castillo en la PGR etcétera etcétera y eran las épocas del cártel de Guajalajara o sea yo ya sabía de esas cosas de Caro Quintero de Doneto Félix Gallardo de Félix Gallardo de todos esos bueno pero desde un punto de observación de los derechos humanos de las violaciones de los derechos humanos entonces como he trabajado en esto yo siento que este es un país que merece vivir con el respeto a los derechos humanos de todos que sea inclusivo que no sea que no sea un país que discrimina ¿no? y que trabaje gradualmente porque eso no va a ser así ¿no? en contra de la inseguridad y en contra de la desigualdad pues ojalá que nos toque disfrutar ese México y muy pronto muchísimas gracias mi querido Pepe Reveles estamos a tus órdenes espero que regreses pronto maestro con mucho gusto para usted que nos está viendo y escuchando le pido que no se quede nada más con vernos en vivo y en directo en esta transmisión después de esta pues hasta cierto punto amena a pesar de los complicados temas que abordamos con el maestro José Reveles 50 años de periodismo por eso porque la historia porque las opiniones los comentarios de José Reveles merecen ser escuchados por más personas le pido que me ayude a compartir con familiares amigos contactos a través de Whatsapp de Facebook de Twitter por donde usted quiera ahí están nuestras redes sociales en pantalla en Facebook nos puede seguir como Sin Censura TV en Twitter en donde anda la perra brava en arroba guión bajo Vicente Serrano en Instagram y en Treads nos puede seguir como arroba sin guión bajo censura guión bajo Vicente guión bajo Serrano y obviamente en nuestros tres canales en YouTube Sin Censura TV Sin Censura Media y Sin Censura Presenta mire para cerrar cuando habla uno con José Reveles se olvida un poco de lo vergonzoso de lo alucinante de lo asqueroso que resulta estar reportando sobre mercenarios de la información con nombre y apellido de los que hablamos aquí y aquí con el maestro en nuestros estudios con más orgullo le digo gracias por permitirnos hablar como los chayoteros no se atreven no les interesa no les conviene porque no van a morder la mano que les ha de tragar buenas noches y que Dios nos bendiga a todos hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura hay quien tiene remedio y el medio sin cura hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaro una guerra abierta a la cultura hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura sincero sin pero sin miedo y sin censura